Victoria, Ricky, ¿pueden venir un momento? ¿Qué pasó, mami? Tengo que decirles algo. ¡Fuachicardo! Victoria, ni siquiera sabes qué es lo que nos va a decir. Es en serio, fuachicardo, ¿eh? No, no tiene que ver con algo que hicieron. Es una noticia muy importante que les tengo que dar. ¿Qué es, ma? Dinos. Ok, ¿están listos? Qué feo lapicero. No es un lapicero, hija. Es una prueba de embarazo. No manches, ma. ¿Estás embarazada? Sí, que no me mi panza. ¿Cuál panza? Así te ves siempre que te da gastritis. Victoria. ¡Felicidades, ma! No manches, vamos a ser hermanos, Victoria. Ya somos inútil. No, no me... ¡Ma, felicidades! ¿Y ya sabes qué va a ser? Es un niño. Entonces yo lo crío. ¿Cómo? Sí, ma, mirá a ti cómo te salen. ¡Victoria! Bueno, ya, lo que les quería decir era eso, que voy a ser mamá otra vez y estoy muy contenta. Sí, ¿y sabes cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Ricardo? No, se llama Hugo René. ¡Ay! ¡Ay, un minisiqui! ¡Ay, hija, estoy preocupada! ¡Ah, qué mal! ¡Ay, ya, Victoria, no seas así! Pregúntame por qué. ¡Ay, qué te preocupa, mami! Necesito cambiar las llantas de la camioneta, pero es que están muy caras. Yo tengo una manera de conseguir las más baratas. ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor, ¿qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta. Perfecto, yo te los compro. Ok, voy por ellas, ahorita vengo. Sí, mi amor, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó, ya se las puse y todo. ¿En serio? Muchas gracias, hija. Me sorprende cómo tienes contactos y logras conseguir todo más barato. Sí, ¿verdad? Pero de verdad, gracias, mi amor. Oigan, hay un vecino allá afuera quejándose que dice que le quitaron las cuatro llantas del coche que acaba de comprar. Órale, qué dado. Victoria, no le agarraste las llantas, ¿verdad? Yo te dije de conseguirlas, pero no te dije cómo. Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera. ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé a qué se refiere, en caso de que ella... ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho. ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada. ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia. ¿Qué? Sí. ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo. ¡Pero yo soy el mayor! Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él. Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo. ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel. Sí, déjalo, busco. Es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermano. ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento. ¡Ay, Dios mío! ¿Soy como que la vas a electrocutar? Pues yo ya estoy lisa, ¿eh? Señora, por favor, apartes. Esto ya funcionó una vez. ¿Cómo? ¿Ya había perdido la memoria antes? Sí, hace un tiempo en una pelea le pegaron muy fuerte y tuve que recordarle quién era cada uno de ustedes durante una semana. ¿Es en serio, Victoria? No, pues no me acuerdo. Dígame, señorita, ¿qué tan fuerte lo pongo? Tú dale al máximo. No, ¿cómo crees? Hablando de máximo, aquí estoy. No puedo permitir que hagas esto. Te puede matar. Solo va a ser un momento, hombre. ¿Qué nunca has pagado porque te den toques? ¿Cómo? Sí, cuando pase el señor de los toques, 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 y le pagas y te electrocutan. No, ¿cómo crees? Te faltaba yo. Bueno, ya voy a comenzar. Sí, tú da... ¡Ay, espérate! ¿Qué pasa, señorita? No, pues avísame primero. Ah, ok, perdón. ¿Lista? Dale. A la una, a las dos, y a las tres. Aguante un poco más. ¡No, ya no puedo! Ya páralo, Josué. Solo un minuto. ¡Ya! Bueno, ok, ya. No se apaga. ¡Josué! ¡Ya apágalo, Josué! ¡No puedo! ¡No se apaga! Listo. Hija. A ver, a ver, explícame. ¿Cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? ¿Me has estado viendo todo el rato? ¿No me he movido de aquí? No, pues no sé. Es que tú tienes mañas. La tensión, hermano. Bueno, hombre, a ver, cálmense, cálmense ya. Esto se puede resolver. Dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza. No, hombre, pues entonces no se puede resolver. ¿Qué hago? No sé, hija. ¿Segura que no hiciste nada? Que no, mami, que yo estaba ahí sentada. No, pues no sé. Y no queda otra más que entregarte. Oila. ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa. Pues nada, mija, te vas a tener que ir conmigo. Yo sé dónde esconderte. ¿Qué? No. Agarra tu cosa lo más rápido que pueda que nos vamos. Ok, ya voy. No, pero no te puedes llevar a mi hija. Es hija mía también, hombre. ¿Qué quieres? ¿Que se la lleven o qué? No, güey. Está bien. ¡Obre, no vamos a entrar! ¡Por encima mío! Victoria, hija, corre. Los quedo. Continuará. Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó ahorita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah, ¿quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre, de Josué. ¿El, el primo de qué? El tío del hermano, de la sobrina de... No, 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 ya, ya entendí. Don Alberto se lo dijo, eh, eh, el punto es que Juana sabe. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Evita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de la... Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me atreve que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? Eh... ¿Qué, qué pasó? Ya sabemos, hijo, eh, que andas saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, eh. No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, sí, Ricardo, además era media marrana. Ah, Ana. Eres en serio, mi. Continuará, apóyame siguiéndome en Insta. Por tu maldito amor. ¿Eso es vino? Solo la botella, adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte, es el fin de una era. Ay, no, ¿se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? No sé, es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo, si nada puede reparar este dolor? Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperaba? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Dicado! Están muy bonitas, gracias. Sí, bueno, para eso están los hermanos, para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. Deberías hacerlo tú también. Sí, no, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias, te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Oye, Victoria, ¿te acuerdas que te pedí que averiguaras qué estaba haciendo Ana con su vida? Sí. ¿Me puedes decir cómo conseguiste toda la información que me diste? Ah, lo hice a mi modo, algo muy sutil, nadie se dio cuenta. Ah, nadie se dio cuenta, ¿eh? Me acaba de mandar un video que las cámaras de su casa te captaron comiéndote la comida de su refri anoche. Tienen cámaras. Victoria, eso es allanamiento de morada, te pueden meter presa por eso. Ay, nada más les agarré un pastelito, de veras, qué tacaños. Por favor, dime qué fue lo único que tocaste de ahí. Sí, el pastel y un jarrón. ¿Te llevaste un jarrón? Y un juego de mesa. ¿Y un juego de mesa? Y puede que a su papá. ¿A su papá? Sí, es que te pareces mucho a él, quería hacer una prueba de ADN. Victoria, yo sé quién es mi papá, tú lo conoces. ¿No estamos seguros, Ricardo? ¿Sabes qué? Regresa todo a su lugar y no me vuelvas a hablar. Ok, pero Ana ya tiene otro novio. ¿Qué? Sí, no te había dicho porque luego llora. ¿Ya tiene otro novio? Serás hijo de su papá, también llora mucho el señor. Hija, vengo a hablar contigo de algo. Ya lo pensé, ya lo decidí y te voy a meter a un internado. ¿Eh? Sí, a un internado para adictos al chocolate porque en serio estás muy mal. ¿De qué hablas, mami? Si no como chocolates hace como una semana. Y es que aparte tienes el valor de mentirme a la cara. Yo jamás te miento, mami, jamás. Eres mi mamá y yo te despeto. ¿Es en serio? ¿Tienes chocolate aquí? Es caca. ¡Victoria! Ay, perdón, es que una nada más me comí y no pasa nada. Hay tres cajas vacías en el piso. Son del Ricky. Está mal, pobrecito. Intérnalo. Victoria, pero si le diste el chocolate eres tú. Bueno, pero no puedes internar a alguien más. Sí, a ver, ¿a quién se te ocurre? Oye, mija, ¿no quieres ir a las apuestas? Ay, no es cierto. Hola, Vita, ¿qué tienes? Nada, mija, fui a una entrevista de trabajo y no me aceptaron. Te pediría ayuda, pero es imposible con ese hombre. Nada es imposible para mí, Vita. No, en verdad, no hay nada con qué chantajearlo. Si lo deudo, ¿qué me das a cambio? ¿Cómo que te voy a dar a cambio? Si yo te cría, yo te enseñé a hacer así. Por eso, ¿qué me vas a dar a cambio? Excelente respuesta, te enseñé bien. Diez chocolates. Acepto, ahora vengo. Te digo que es imposible, de verdad. Listo, ya lo logré. ¿Cómo? Siempre hay algo con qué chantajear. ¿Qué le dijiste, Victoria? ¿Que te dejaba trabajar con él o su mamá tendrá que trabajar conmigo? ¿Y qué te dijo él? Que su mamá está en silla de ruedas. ¿Y qué le dijiste? Peor aún. Impresionante. Para mí nada es imposible, quiero mis chocolates. Hola, preciosa. Hola, Máximo, tiempo sin verte. Sí, pues ya sabes, encargándome de nuestros negocios. Bueno, ya lo hacía lo que me interesa. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo vas? Todo espectacular. Hemos subido un 75% desde que añadiste el producto que ya sabes. Te dije que eso era lo que le faltaba a los pasteles, Máximo. Es que a la gente le causa, ya sabes. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué les causa? ¿Qué producto es? Es confidencial, mami. Máximo y yo firmamos un acuerdo donde no lo podemos decir. Bueno, pero yo soy tu mamá, me tienes que decir. ¿No estarás metida en algo raro, o sí? Pues empieza con sed y te causa algo así en el estómago y en ti. Ay, Dios mío, hija. Ay, no me digas eso, Victoria, por favor. ¿Qué? Pues, ¿qué tienes, sabes, rico? Y aparte, subes las ventas. Hija, yo no te eduqué para que vendas ese tipo de cosas ilegales. ¿Desde cuándo es ilegal el chocolate? ¿Qué te pasa, mami? Ah, chocolate. Ah, no. Ah, qué bien, hija. Pues, ¿qué está? ¿Mal pensada? No, pues, ¿quieres que ande así la gente o qué? ¿Cómo se te ocurrió hacer ese personaje? ¿Personaje? ¿Soy un personaje, mami? Eh, no, no, amor, no. Bueno, bueno, pues sí. Pero al menos sí soy tu hija, ¿verdad? No soy adoptada. No, sí. Bueno, no saliste literalmente de mí, entonces no cuenta como que seas... O sea, sí, de mí, de mí, que soy yo, pero no saliste de mí, no te parí. Entonces, pues eres como que yo. Pues, mami, si no me pariste, entonces sí estoy adoptada. O sea, como que soy tú. Como que ya me voy a matar mejor. No podrías matarte tampoco, a menos de que yo quisiera matarme, entonces no sé. ¡No puedo! Vic, tengo un problema que no tiene solución. Por Dios, Ricardo, yo puedo resolver lo que sea. Me di cuenta que no sé hacer nada. Ah, no, eso sí, ni cómo arreglarlo. Victoria, pues es que quedé con Jaime de que íbamos a aprender a hacer algo nuevo y él aprendió a jugar fútbol y yo no aprendí a hacer nada. Por dos chocolates puedes usar mi violín. Solo diles las cuerdas y ya, total, es tonto. Ok, ok. Bueno, mira, de adelante para atrás son mi, la, re, sol. Y de atrás para adelante son sol, re, la, mi. Ok, mi, la, re, sol, sol, re, la, mi. Sale. Y pues, bro, soy el mejor delantero que vas a poder ver en tu vida. Oye, ¿y tú qué aprendiste a hacer? Yo aprendí a tocar el violín. No manches, a ver, dime algo. Te puedo decir algo básico, mira. Las cuerdas de adelante para atrás son mi, la, re, sol. Y de atrás para adelante son... Se lo, re, la, mi. Ay, pues Dios, y caldo. ¡Guau, no manches! Sí, con razón son amigos. Hola, Vic. Hola, ¿qué tienes? Nada, Ana terminó conmigo. ¿Por qué te ríes? Ay, perdón, no puedo evitar reírme de las desgracias ajenas. Ok. ¿Pero por qué te preocupas, Ricardo? Pues es que yo la amo. Pues es que yo la amo. El amor es para débiles, Ricardo. ¿Qué no te ha enseñado nada? Pero tranquilo, Ricky. Si van a regresar, ustedes se pelean, regresan. Se pelean, regresan. Se pelean, esta vez dizque en serio, regresan. Son más tóxicos que Chernobyl. No, esta vez es en serio. Ay, espérame, me están llamando. ¿Bueno? Sí. Es Ana, ¿verdad? No, es un amigo. Ah, sí, sí, claro. Un amigo que tienes que tiene boobies y regresa y corta contigo cada que se le da la gana. Victoria. ¿Me da el piso? ¿Qué? Ahí va tu dignidad. Vi. Ricky, tu hermana escogió el fin pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo quiero ir al restaurante que abrieron aquí al doblar de Alta Cocina. Ay, hijo, pero es que ese está carísimo y aparte lo que te sirven es una cosa así. Pues es Alta Cocina, ma. Es un chef famoso. Tiene siete estrellas Michelin. Eso solo lo tienen los mejores. Ay, Ricardo. La verdad es que me fue las totas de Doña Pelo ahí en la esquina. Ya, Victoria. Yo quiero ir ahí. A ti ya te tocó escoger. Bueno, a ver. Es que yo te puedo hacer un platillo así. ¿En serio, Víctor? ¿En serio, Víctor? Hacemos un trato. Yo te he preparado tu platillo fino y nos vamos a las totas de Doña Pelo. Va, va, va. Ok, ponemos esto aquí. Unos toques de cápsula. Y listo. Victoria, ¿haces queso con cápsula? No, 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 no. La cachú a la cachú. Vamos. ¿Y eso es un Lego? Sí, es que no hay cilantro. ¡Victoria! Ahora sí con Doña Pelos. Victoria, hoy voy a la reunión de padres y a ti más te vale no haber reprobado ni una materia. No, mami. ¿Todo? Bien. Pues te ves bien segura, pero ya veremos. Hola, maestra. Ya vengo lista para las quejas. No, 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 mi amor. Victoria, espectacular. Es una niña súper inteligente, súper aplicada. Me encanta. Súper bien portada. ¿Cómo, de verdad? ¿Cuánto sacó? Tiene 10 de promedio. Se esforzó muchísimo, de verdad. ¿Cómo ha cambiado tu hija? Ay, maestra, no. ¡Qué orgullo, qué orgullo! Ay, maestra, de verdad, muchas gracias. No sabe lo feliz que me pone a escuchar eso. Sí, mi vida. Gracias a ti por venir. Bueno, nos vemos otro día. Hasta luego. Ya llegué y al parecer era una niña por ahí. Se portó súper bien y tiene 10 de promedio. Te dije, mami. Felicidades, mi amor. Gracias, mami. ¿Ellos? Maestra, ya le llegó su regalo. Ah, qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Ay, Dios. Soy lo mejor. Le pegué lo más fuerte que pude. Sí, ya vi. ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron. Yo ya me iba. ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir. ¿Entonces por qué me dejaste pegarle? Pues no sé. Paso, mecha, hombre. ¿Qué le pasa? Están bien las dos. Tengo que dejar de ser un mal ejemplo. Sí, estamos bien, pero él definitivamente no. Y resulta que se podía ir cuando quisiera. Oh, me hubieran dicho antes. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos despida? Tranquila, ságanse a un lado. Yo sé primero los auxilios. Primero checa la herencia. ¿Qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale. Que sea la última vez que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿El fue el que me trajo? Sí, pero tú sabes muy bien cómo defenderte. Pues sí, pero yo no estaba enterada. Yo no vine por las malas. No, es en serio, Victoria. Yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! Eh, no me estoy sintiendo bien. ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mí? Victoria, ¿estás bien? Continuará. ¡Hola, Ziki! ¿Qué es eso que tienes en la mano? Ah, es uno de esos que electrocutan. No manches, ¿dónde lo conseguiste, Zicado? Me lo encontré en la calle. Se ve que alguien se le cayó, pero no sé si sirva. A ver, déjame verlo. ¡Victoria! Sí, sirve. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y sirve bien. Victoria, ¿qué le hiciste? ¡Victoria! Ya, perdón. ¿Y si me lo hago yo? ¡Llévenla a un psicólogo! Bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz. Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones. Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo. ¡Victoria! ¿Querer ser feliz no es tonto? ¿Tú no quieres ser feliz este año? Sí, voy a ser feliz cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje. Yo quiero otro marido, por cierto. ¡Chócalas! Vikingos, sabemos que ya se acerca el Día de las Madres y muchas veces no sabemos qué regalarles, pero ¿qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Telcel con un plan Telcel Plus 4 con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí, mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle, porque además cuenta con 10 GB para que mamá disfrute del smartphone que quiere y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites y por solo 499 pesos al mes. ¡Ay, guau! El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esta promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero, vikingos. Consientan mucho a sus mamis en su día y que pasen feliz Día de las Madres. Vamos por el tuyo. Señora, ¿estás Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad y le dije que si tenía algún problema y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció, así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan, tranquilo. No busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo, sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho, pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí. Por favor, cálmate. ¿No lo dices por ti? ¿Qué te crees que te tengo miedo o qué? ¿Por qué te voy a partir la cara aquí ahorita mismo? ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara inútil? Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí. Agárrenla. Ay, el macho, eh. Sí, soy una niñita, pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. Perdóname, Ricardo. Nunca más te vuelvo a molestar, eh. Lo siento. Gracias, Vic. Gracias, Vic. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, eh. Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, eh. Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso dices, pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty, Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó, Patty? ¿No se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre. A ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? A mí me importas tú. Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Patty, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya, no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas está bien. Mmm, algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años. Porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender. Que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa. Que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí, es muy triste. Es muy triste, lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres, vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia. Son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray, pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas cosas de niñas. Oh, ok, vamos, Máximo. A ver, Antonella, necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. O sea que encontraste a mi papá. No. Sí, sí, lo encontré. Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina. Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy, es un lugar normal, con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas. ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo. Escucha, Victoria, yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá, así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, sí, entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema, no lo necesitamos. Gracias. Ok. Y bueno, contéstame, ¿estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo, vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él, claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty, no es una buena idea. No, bueno, hombre, pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que, es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado, no tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh, yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Aurelio, Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo, necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ok. Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a ser los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a ser los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación encubierta. A ver, Victoria, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de enojada? Porque ya vi que trajiste a comer a Antonella para presentarle a Susana porque están planeando hacer algo contra mí los tres. No, Victoria. Para empezar, yo no quiero nada contra ti. Eres mi hermana chiquita. Y en segunda, yo no estaba presentándole a Susana Antonella. Ella me la iba a presentar a mí, pero ya nos conocíamos. ¿Qué? No entiendo. Susana es mi prima. ¿Cómo que tu prima? Para Susana ser tu prima, tú tendrías que ser sobrina del... ¡Ah! ¡Eres sobrina del ruso! Sí. Con razón me caes re mal. Pero bueno, Vic, si quieres, únete. Nos estamos aquí platicando muy tranquilos y vamos a comer. No, muchas gracias. Yo no quiero tu lástima. Si me hubieras invitado desde un principio, tal vez hubiera yo venido. Victoria, entiende que la comida iba a ser solo entre Antonella y yo, pero como ya está Susana, también quiero que te quedes tú aquí. Ah, ¿cómo ya está Susana? O sea, ¿te molesta que esté aquí, acaso? No, no, para nada. No me refería a eso. De hecho, me da gusto. Te extrañaba. Ay, yo igual. ¿En serio se están coqueteando? ¿Qué ahora ustedes no son primos? Te pasa, Ricardo, ni que fueras de Monterrey. Que no somos primos. Que Antonella es su prima por parte de su mamá y yo soy hermano de Antonella por parte de su papá. No entiendo nada, pero sí son primos. ¡Ah! ¡Qué necia eres! Y bueno, ya que ustedes me invitaron a comer porque somos familia, espero que no les moleste que traiga yo acompañante. ¿Acompañante? Sí, es que invité a alguien. ¡Ah, claro! Sí, no hay problema, Vic. No hay problema. Máximo es súper bienvenido siempre. No, no es Máximo a quien invité. Hola, ya llegué. Si es aquí, ¿verdad? Hola. Es a Ana, tu ex. Ay, Dios mío. Incómodo. O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas, tranquilas. Mejor pídanse algo de comer, igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran, al fin y al cabo mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky, dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía, yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad. Y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios. No yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí. Y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque, bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? Victoria. Bueno, ya. No me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas. Basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdóname. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es Roma, es Roma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. Deberían agarrarla contra él. Sí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad. Nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho que no. ¿En serio crees que puedes venir a decirnos que estamos locas? No te lo vamos a permitir absolutamente. Hola, Ricky. Hola, Vic. ¿Victoria? Oigan, ¡Victoria regresó! Shh, cállate, Ricardo. Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida. No digas que me viste. No digas que vine. Tú no sabes nada de mí. Y jamás tuvimos esta conversación. ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, ok. Dime. Dile a mi vida que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma, que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? No me puedes dejar así, ¿vas a estar bien? Sí, me voy ahora sí. O bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero, Victoria. Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. Ay, Dios mío. ¿Qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites. Que me duele la cabeza. Que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua. Por eso me duele la cabeza. Es Victoria. Que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma. Que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá. Es una emergencia. Pero alguien puede decirme qué está pasando. Bueno. Hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llegas a ver algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo. El que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos. Pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está. No tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Sergey ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Sergey. No tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace. Así que posiblemente ya sepan que estamos aquí. Y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar. Un escondite. Uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No. No quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Karol. Tú solo da la orden. ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas. O voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues... Apúrense, apúrense a buscarlo. Llegaron, Antonella. Apúrate. En eso estoy. Ya voy. Haz algo. Ve a vigilar. Retrásalos. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria. Te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella. Tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antone... ¡Urgh! ¡Antonella! Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. Excelente. Te veo en donde quedamos. Bye. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá. Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues, igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí, pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes. Estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí. No te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá. Que quiere invitarte a comer. A mi casa. Para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Hazlo por mí. Porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí. No tengo nada más que hacer. Súper. Oye, Vic, ¿crees que Huguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes, como tú y yo no somos así de hacer amigos. Pero yo sí tengo amigos. ¿Y tú también? Sí, porque usamos Litmatch, pero antes de eso no teníamos. No tenías tú, pero yo sí tenía muchos amigos, solo que ahora tengo más. Bueno, ya, pero no te enojes. Solo que me preocupa que aquí tal y Huguito no tiene. Pues le abrimos Litmatch. Victoria, solo tiene un mes. Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados. ¿Aliados? Amigos, Victoria, estamos buscando que haga amigos. Sí, claro. Amigos. Sí, por eso. Amigos. Aliados. ¡Victoria! Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Hola, mami. Oye, ya se acabó la leche de Huguito. Si quieres, voy y compro más. ¿Pero cómo? Si yo compré hace dos días nada más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Ay, bueno. Gracias por ir a comprarla, hija Ten. Yo me voy, que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, Huguito. Ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma. Tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? Hola, preciosa. ¿Para qué me llamaste? Máximo, sé que esto podría ser duro, pero tienes que alejarte de mí. ¿Por qué? ¿Qué hice o qué? Pues yo siempre he sabido que el amor es para débiles, pero tú haces que me confundo un poco, así que necesito que te vayas. No, pero... Bueno, no tiene que ser necesario. Podemos ser amigos. Yo no tengo amigos. Ah, puedo ser tu socio. ¿Cómo que mi socio? Y mi papá trabaja en Italia. ¿Te puedo ofrecer algún tipo de contrato con él? Me interesa. Pero en ese caso, iré a todos lados contigo. No te confundas, Máximo. Las reglas las pongo yo. Pero sí, porque necesito un asistente. Pero yo no quiero ser tu asistente. Quiero ser tu socio. ¿Puedes ser mi socio y mi asistente? No, yo quiero ser... ¿Podrías estar conmigo a toda hora? Acepto. ¡Ora! ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti. Ay, nada más me tomé unas vacaciones. Oye, ya me hacían falta. Pues me hubieras avisado al menos. Ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, o sea, ¿sí sabes que te estacionaste en mi lugar? ¿Qué te pasa? Tipo, o sea, mueve tu carcacha. Para tu información, es un Porsche. Solo que es vintage. Y no lo voy a mover. ¿Qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al universo fresa. Aquí todos son fresas. Universo fresa. O sea, de que neta, no te soporto. De que dibujo un bosque y piérdate porque no te quiero ver. Uy, de que te pones bien insoportable y así. Ricardo, mijo, cámbiate la playera, ¿no? Mi rey está horrible. Ni te topo. Ni te topo, dice. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, ¿y de que vemos una peli o qué? Súper sí, de que vamos al cine. Ay, Ricardo, no seas gato, papi. O sea, de que tenemos un cine aquí en la casa. ¿Por qué ir a donde va todo el mundo? Por popcorn y así. Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo. A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste. Y las dos entramos juntas. Pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. ¿Oye es falsa? Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor, te encargo un Starbucks, un green matcha y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, veste el lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar? Esta mujer me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apórrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Hay que poner plata para la comida. Bueno. Vamos a poner plata para la cerveza. Papi. ¿Qué pasó? Voy a bañar al pollito. ¿Cómo lo vas a bañar al pollito? ¿Por qué? Mi amor, si vos bañas al pollito, se va a mojar y se te va a morir. No lo bañas. No, papi, no se va a morir. Me voy a bañar porque está muy cochino. Mira, haz lo que quieras. Mira que te advertí, ¿eh? No se mueve. A ver, un poquito más de agua. ¿Qué pasó? Papi. Se me murió el pollito. Se me murió el pollito. Te dije que no lo bañes, que si se mojaba se iba a morir. No, pero no se me murió porque no mojé. ¿Por qué entonces? Porque yo quise secar. No había toalla, entonces me puse. ¡Sos un pelotón! Bueno, dime tu apellido. Aquino. Bueno, vamos allá. ¿Cómo te apellidas? Aquino. Bueno, entonces allá. Listo. ¿Cómo te apellidas? Aquino. ¿Entonces dónde me vas a decir tu apellido? Mi apellido taquino, pelotudo. Mami, ¿te sirvo? No me servís para nada vos. ¿Doctor? ¿Y cómo sigue mi suelta? ¿Se va a morir? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? Deje de darme plata, no la voy a matar. Permiso. Amigo, ¿para qué querías darme? Pasa. ¿A qué hora salís vos de tu casa? A las ocho, como todos los días. Bien, son las nueve de la mañana. Vos sabías que de acá, desde mi oficina, se ve tu casa, ¿no? Sí, allá está, la de verde. Pónetelo a las vistas y mirá. ¿Quién es ese que entró a mi casa? Besó a mi mujer, ¿qué le pasa? Yo quería que vos lo vieras. Siempre te hace lo mismo. Hermano, están en mi habitación. Qué guacha eso conmigo, no lo haces. Hermano, préstame tu ventanal para mañana a las nueve de la mañana. Campeón de tiro, ¿no? Nacional, continental y mundial. Quiero que le dejemos un recuerdito a mi mujer. 50.000 por tiro. 50.000, prefiero que me siga poniendo los cuernos. No, no, para, para, para. Mañana en la oficina de mi amigo. Quiero que le pegues un tiro a ella en la boca para que nunca más ande besando a otro. Y a él un tiro en su parte íntima, para que nunca más toque a la mujer ajena. Son 50.000 por tiro. Sí, ya sé que son 50.000 por tiro, vamos. Tanto campeón de tiro, tanto campeón de tiro y tanto dudas en tirar. Pará, pará un ratito que parece que te ahorras 50.000 pesos, ¿eh? Dame unas papas fritas. ¿Ah? ¿Cuánto grano? No sé, pesta después a la... Mi amor. Acá estoy, mi amor. A vos no, al chiquito. ¿Ah, si lo llamas ahora? ¿Mami? Estoy contenta. ¿Qué? Estoy contenta. ¿Qué? Estoy contenta. Y después dicen que el tonto es uno. ¡Que estoy contenta! Ah, ¿y por qué? Hoy va a cambiar tu vida. ¿Te vas a ir de la casa? El que se vaya en un baño son dos. Pero eso no, eso no es. ¿Mi papi por fin se va a poner los pantalones y me va a llevar a debutar? ¿Qué? Así me dice siempre. Eso tampoco, eso tampoco. ¿Adivina qué? Tenés traje huevo. ¿Escuchaste eso? Sí, por fin un olor a huevo tenía. Mira. Toma. Ah, sos una cebra ahora. ¡Cállate! Y mira lo que traigo por acá. Se lo robaste al chapulín colorado. ¡Me encanta! Bueno, tu gorrito. Y tus nerviasitas. Ay, te va a quedar hermoso. De probártelo más. Sí, bueno. ¿Mami? ¿Qué, mi amor? Ya estoy listo. A ver. Igual como que el gorro te queda un poco corto. ¿Querés que hablemos de cosas cortas? Pero te queda bien. Te queda bien. ¿Mi mami cada vez que me pide que haga algo? ¿Cachetes? ¿Mandy? Doblame, por favor, toda la ropa que está en la silla que lave esta mañana. ¿Ok? Voy a doblarme las manos. A ver. Dos horas para que te laves las manos. No, si te espero yo, me hago vieja y no lo haces. Pero me fío, mamá. Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café. Espera, que me pongo las zapatillas. ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se le vende a hacer, ¿no? Me puse las zapatillas. No te voy a joder mucho. ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami. Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer. Pero no me canse. Cuando tengas hijos me vas a entender recién. Y apagame la luz que voy a apagar luz en esta casa. Sí, ahí voy. Ay, Dios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Te quedó muy rica la sopa, mami? ¿Viste? ¿Cuál es tu secreto? Que sos adoptado, hijo. No, pero de la sopa, mami. Ah, de la sopa. Bueno, perdón. De la sopa, te estoy diciendo. ¿Una monedita o algo para comer? ¿Una mon... Oiga, señor. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes dar 100 pesos para comer hoy, por favor, que no he comido nada y me muero de hambre? Uy, no, hermanito. Justo ahora me agarrás sin nada. Ni siquiera 50 pesos tengo. Pero en mi empresa están dando vacantes. Si querés trabajar ahí... No, pues para andar sin un peso como usted, prefiero seguir pidiendo. Ay, papacito. Yo quiero que me jales el pelo. Del pelo te va a agarrar mi mujer si seguís acosando. ¿Me escuchaste? Ay, mi mujer me lo hagan. Te juro, mi amor, que yo no sé nada. No, 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 no. Ay, ¿pero qué es? ¡Ay, pero qué es? ¡Ay, pero qué esu? ¿Esu que me diste? Ay, pero qué esu? Ay, esu que esu que me dasu. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Por favor, la noticia es muy complicada. No te lo puedo creer, hermano. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Es muy complicada la situación. Kiko, ¿de qué murió? ¿Recuerdas que manejaba demasiado rápido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Bueno, mordió una serpiente ¿Mami? Que no seas una pregunta y quiero que me contestes con todas las incendidas del mundo ¿Yo soy adoptado? Claro que no ¿Puede pensar que si fueras adoptado te elegiríamos a vos? Yo cuando me piden ir por dos mandados Mi amor, necesito que vayas al súper a comprarme arroz, pideos, tomate, cebolla, papas y manzanas Y de paso me traes una coca Ajá, sí ma Diez minutos después ¿Dijo pollo? ¿Qué le pasa a este tarado? Se cree pescador en el medio de la calle Voy a llamar a la policía Hola policía, acá hay un loco que se cree que está pescando en la calle Está alterando el orden público, por favor lo puede venir a buscar Maestro, ¿es ese no? Ahora me lo llevo Ahora me le hundo acá y salgo nadando del otro lado Ayer me encontré a dos ciegos peleando Vení, vení vos Vení que te haces el canchero Dale, vení Y entonces grité ¡Apuesto por el que tiene el cuchillo! Y los dos se fueron corriendo Pase Pensé que eras mi mejor amigo Sí lo soy ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía y solo tuve tres likes? ¡Creando tres cuentas falsas para darle like a tu foto! Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma Pero doctor, tengo ochenta y cinco años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato en distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso Tuvimos que llamar a la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver, señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su nuera, a su vecina Sí, doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay, pero me hubiese dicho Cachetes Vamos Yo vine a buscarte hoy Hermanito Qué bueno que llegaste Mira, estaba conversando con mis amigos Y les estaba diciendo que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas a todas las chicas que quieres ¿Es verdad? Sí, sí, sí Lo que vos quieras Lo que vos digas Vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté A que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá Ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos no son sus amigos Son sus bullies Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí, es que está allá Bueno Perdón por lo que voy a hacer Listo Vamos Ay, hermanito Y ahora, ¿por qué lloras? Es que acaban de besar a la chica con pedo de algo de ensadón Y vienes repitiendo siete años en curso Y es el que me pega y me va a hacer mierda ¡Mazo! Tráeme una más para olvidarla Pero, cuate, ya vas como cinco cervezas tomando tu sordo ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me he engañado ¿En cuatro semanas ya te puso los cuernos? No, no me apuesto, los cuernos Lo que pasa es que él no está tan bien como se ve Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es sesenta, noventas de mierda Sí, ya sé, ya sé Pero en la luna de mierda Cuando estábamos en el departamento Se sacó la peluca y la tiró al sofá Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones No, es que no eran extensiones Su cabeza pareció un desodorante de bolita ¿Era calma? Sí Luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá ¿Es tu esta? Sí Luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá ¿Qué muevas? Sí Se quitó un pecho y lo tiró al sofá Se destornilló un brazo y lo tiró al sofá Se destornilló la pierna, la tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? Fui al sofá, si estaba la mayor parte ahí Buenos días, ¿se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá en el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor, lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys, dos ron y una cervecita cada 15 días O sea, tomo un traguito y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor, lo normal ¿Pero cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajepilla de cigarros cada 15 días Tranqui, lo normal Ok, bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele en seis meses, cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no, pero para mí sí, que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Y una para usted Gracias, muy amable Bien, mi amor, ¿qué querés comer? A ver No sé, cualquier cosa Eh, ¿pisa? Ay, no ¿Hamburguesas? No, me engorda Me engorda de una manera Eh, lasaña No me gusta lo italiano Carne asada No, no, justo ayer empecé con el vegetarianismo Y no Sushi Ay, comida china no Entonces, ¿qué querés comer? No sé, cualquier cosa Mami Me deja ver un ratito espantísimo Sobre el manejo tu dinero Hasta en sus primeros momentos de vida Mami Por supuesto Mami Mami ¡Mami! ¡Mami! ¡Júy! 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 ¿Por qué me cambiaste el canal cuando estoy viendo la novela? Tómate un dron ¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo Ay, claro que no soy feliz Ningún hombre casado es feliz Lamento escucharlo O sea que vos no sos feliz ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir, ningún hombre casado es feliz Y vos no dijiste nada Pero mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo no soy una película Si no dijiste nada es porque pensar lo mismo, Rubén Pero Gordy ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro, recién querés cambiar la versión Y recién querés decir que sí, sos feliz, ¿no? Pero Gordy, solo una peli no es un debate ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película No Gordy, no te pongas así, mi amor, es una película Pero Gordy, no te pongas así, mi amor Niños de antes pidiendo dinero ¿Papi? ¿Me das para comprarme unos chetos? ¿Por qué no te vas a trabajar? Papi, tengo 10 años No me importa, solo 5 años ya cargaba piedras con los Inca Se deshacen algo así en pocas horas A mí no me contestes No te contestes ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor Muy bien, 5 pesos Me traes el vuelo Ah, pero los niños de ahora Viejo A ver si me vas comprando el iPhone 14 pero más, ¿no? Esta cosa ya no sirve ¿Cuál es la palabra mágica? Jimena ¿Cuál Jimena? La rubia esa con la que te encuentras cuando vas a jugar al fútbol Ch, cállate, cállate Que estorcionador de mierda Yo te lo había comprado Sabía Que en cualquier No No Chavo, a mí me da mucho miedo Pero yo no voy a matar No, yo me voy a matar No, yo me voy Todo eso Que la mincro Ay, si no, si puedo No, yo me voy Iство mago Ay, yo soy tan belle loop ¡Ni credo! ¿Qué te pasa? ¡Somos adultos inútil! ¡Malcriado! Toma, toma, toma ¡Buen día, chicos! ¡Qué lindo volverlos a ver de nuevo! Cuéntenme ¿Qué hicieron en las vacaciones? ¿Sabes? ¡Ah, profe, yo, yo, yo! ¡Cachetes! ¿Yo me fui a España y recodí toda Europa? ¡No fuiste a Europa! ¡Qué lindo Europa! ¡Y! Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? Bueno, bueno, cálmense ¡Cálmense! ¡No les voy a negar! ¡Me encantan las españolas! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Tío! ¡Sí! ¡Me encantan las italianas! ¡Mau! ¡Todo vengo! ¡Esa! ¡Me encantan las francesas! ¡Uy! ¡Mexi! ¡Me encantan las belgas! ¡No! ¡No, no! ¡Las de Bélgica! ¡Cállate! ¡Casi te contesto! ¡Delante de la tóxica, hermano! ¿Qué querés? ¿Vas a juntarte con los muchachos o sos un gobernado? ¿Qué? ¡No soy un gobernado! ¿Qué te pasa? ¡Se los sale, hermano! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¡Chao, chao! ¡Gobernado yo! Mi amor, gordo, voy con mis amigos honrados ¿Qué te parece si hacemos una apuesta? ¡Ay, gordo! ¡Otra vez con tus salidas! ¡Mira! Si yo mantengo esta escoba parada en equilibrio con este dedo por un minuto, me deja salir Si se me cae, me tatúo tu nombre en el pecho Bueno, está bien ¡Mira! ¡Con un solo dedo, eh! ¡Mira! 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 Todo es mental, todo es mental ¡Cambio de dedo! ¡Mira! 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 ¡Concentrate acá! ¡Eh! ¡Concentrate acá! ¡Mira! 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 ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué! ¡Tres! ¡Esto para acá! ¡La escoba te voy a tatuar, hijo de... ¡No! ¡La escoba no! 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 ¿Bien? ¡Soy tu nuevo vecino! ¡Soy alto! ¡Guapo! ¡Musculoso! ¡Ojos claros! ¡Adinerado! ¡Ah! ¡Gerente de una multinacional! ¡Ahí voy, Bessy! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Somos testigos de Jehová! ¡Arrepiéntete, maldita traidora hija del demonio! ¡Traidora, injuriosa, libidinosa! ¿Pisa? No, eso tiene mucha harina, no voy a... No, tampoco. ¡Ey, quitos ahí, quitos ahí, quitos ahí, quitos ahí! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Dale, dale el celular, dale el celular! ¡La clave! ¡Dame la clave! ¡La clave! ¡Ocho, cuatro, doce! ¡Ocho, cuatro, doce! ¡Ocho, cuatro, doce! ¡Ocho, cuatro, doce! ¿Y esa clave? ¡La cambié, mi amor! ¿Y esa clave de dónde salió, si no es fecha nuestra ni nada? No, no, sé que no es fecha nuestra, no me acuerdo dónde la saqué, pero la cambio siempre por si me roban. ¡Te están robando el celular y le está dando tu clave! ¡Pero amor, está armado! O sea, yo tengo que estar armada para que vos me des tu clave, ¿no? ¡Pero amor, no entiendo de qué te quejas si es privacidad de uno! ¡Pero privacidad no existe desde que estamos casados! ¡Está bien, nos casamos, pero somos individuos por separado! ¡No, no, porque el cura dijo en la iglesia, siempre, en cada momento, todo junto, todo separado, la unión es todo! Mira, hermano, toma el celular, ¿no? No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Si le das el celular, lo vamos a matar. No, es verdad, es verdad. Sí, vamos a robar por allá, más tranquilo. Dale, hermanito, gracias. Y ustedes dos, ¿a dónde se piensan ir? No, lo que pasa es que hay una situación incómoda y no queremos el parque de... Típico de los hombres, ven una situación incómoda y se quieren ir. No, quédense tranquilos, vamos a robar por allá, que es más tranquilo. No, no, terminan de robar acá mismo. ¡Ni el pelo! ¡No, está loco! ¡Es que todos los hombres son el...! ¡Mami, me saqué el 10 en la escuela! ¿Es en serio, mi amor? Sí, 3 en lengua, 2 en matemática, 4 en geografía y 1 en inglés. ¿Qué es lo que más te gusta de mí, mi vida? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Esos ojitos chinitos. Esa sonrisa encantadora que tienes. Y ese ser tan lindo que sos. Y obediente. Sobre todo obediente. Qué lindo, mi amor. Estoy enamorado, te amo. ¿Y de mí? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? De ti. De ti me encanta ese cien pies que tenés tatuado acá debajo del ombligo que va más o menos de acá hasta acá. Hermoso. Es la cesárea, imbécil. ¿Cuál cien pies? Es la cesárea, imbécil. ¿Cómo que es la cesárea? No se puede convertir nada como... Escucho una cosa, Kiko. ¿Sabés las notas? Sí, lo sé. Dos repifas solas, ¿sí? Sí, la solpa. ¿Mirre dos? Sí, la solas, come a dos. No, no, no come a dos. Bueno, dámela. Toma. No, no la quiero. Dámela. Tómala. No, no. Bueno, vale, avancemos. Dámela. Tómala. ¡No la quiero! ¡Dámela! Toma. Lo dijiste, no la quiero. ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí, hay momentos que no. Bien. ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí, hay ratos que no. Ok. ¿La espalda? También, hay momentos que sí, hay momentos que no. Ok. ¿Esta es tu receta? ¿Esto lo compro? Si quieres, sí. Si no quieres, no. Una vez en la escuela, un compañero me dio unas palmaditas en la espalda. Pero no le di mucha importancia que digamos. Entonces después de eso, todos se la pasaron pateándome la cola en la escuela. Llegando a mi casa. Mami. Me duele la cola. ¿Y eso mi amor? Ay, en el colegio todos se la pasaron pateándome. Ah. Pateame. Mami. Mami. Niños de ahora, cuando saquen un 8. Mami. Saqué un 8. Ay, ya lo sabía, mi amor. Por eso te compré una tablet. Te compré también el iPhone 13 Pro Max. Y también compré dos boletos para viajar mañana a París. Ah, pero los niños de antes cuando sacaban un 9. Mami. Saqué un 9.9. ¿En cuál te equivocaste? De 3.7. ¿Quién descubrió América? Don José de San Martín. ¡Fue Chayanne, imbécil! ¡Y cuando al fin sacabas un 10! ¡Mami! ¡Al fin! ¡Saqué un 10! ¿Y? ¡Es tu única obligación estudiar! ¿Qué pasó? ¡Estoy harto de estudiar y nunca tengo nada de compensa! Ay, a ver, vení campeón, siéntate. A ver, hijo. Eh, yo todavía trabajaba. Iba con mis hermanos al colegio sobre la nieve descalzos. En la entrada del colegio teníamos que pelear con un oso polar. No, la pasé para nada. Y vos que tenés todo y te quejaba. ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema, hermano. No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica. Amigo, si una mujer está con vos, ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano. ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana. ¿Por eso soy feliz? ¿Eh? Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son y caso cerrado. Hermano, es así. Escuchame, escuchame, escuchame una cosita. ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana de darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? ¿Eh? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena. ¡Qué tan bello, mi amor! Ay, tengo sed, pero no me quiero parar. Ah, ya sé. Rubén, ¿cerraste la llave del gas? Sí. ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar, ya. ¿Estás seguro? ¿Por ahí me traes un vaso de agua, por favor? ¡Ay, vos querías que me parara! Ahí sí sos de baza, ¿no? Compro policía mil y comandante los mil. 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 Vení para acá, vení para acá. No sabés respetar a la autoridad, ¿no? ¿Pero qué hice? Quédate quieto. Ahora voy a llamar a tu viejo para que venga a responder por vos. No, pero cuidado, cuidado. Hola, usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad. ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor. Pasaba por acá diciendo compro policía mil y comandante dos mil. O sea que en esa boludez se gasta la plata que yo te doy. ¡Vamos para la casa! Sí, papi. ¿Sabés hacer cosas malas? Sí. ¿Qué clase de cosas malas? Tocar timbres y salir corriendo. No, para. Sí, la ¿verdad? ¡Gracias!